A ver, espérate, espérate, espérate ¡Oh! A ver, ahora pégate ¡Ah! ¡No, perra! ¡Ah! Pégate Pégate contra el segundo A ver, Lesslie ¡La cara, la cara! ¡Ay, imagínense! Si tuviera acá un escritor ¡Pum! Por eso parece que está ¡Parece! ¡Parece! ¡Pum! ¡Solta! ¡Pum! ¡Pum! ¡Deja de grabar y que está! A ver, venga ¡Aaah! ¡Pum! ¡Picu! ¡Picu! ¿Claro con tiempo? ¡Sí! ¡Pum! 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 Cuando yo compro el desmagnetito Ah, sí está bueno Es que lo escuchas como diez veces Te aburrallaste como que te empalagaste Sí, te empalaba, pero... O sea, si lo escuchas como... Malos metaleros Sí, o sea, como que ya te... Te acerquea, ya, 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 ya lo ves muy repetitivo Es lo que pasa Ajá... Claro ¿Alguna vez te ha aburrido escuchar metal en un día? No, sí Y después pones electrónica, ¿no? Para... Sí, ¿tienes electrónica? Sí, bueno, déjalo, busquen YouTube, por favor Escucha, esto sale en las chidas Dale en las... Y escucho Metallica Remix No, 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 no Son buenos, son buenos A ver, dale como ni de tromada ¿Me estás grabando, ah? Sí, trata de que mamá me llame Estás grabando ¿Dónde? Ahí está la camarita No, wey ¿Skater? ¿Quieren que haga skater otra vez? Claro Primero acá, ¿no? Espérense, espérense, espérense Espérrense, espérense ¡Qué liguerra! ¡Qué liguerra! No, ya está la pateada Pum, la persigua Se sube Pum 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 Me caes Después vuelves a empezar Haz como si te tiraras, cabrón Haz como si te tiraras A ver, choque de patinetas de aire Bolio, choca contra este cabrón No, graba, no, graba No, 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 deja de grabar No, 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 tú me vas a tirar No se vayan a más contra la moceta Sí tocaron No había hecho mis tablas entre los piedras ¿En serio? Mi manipulio jalándose No, la neta, muchos empiezan con patín del diablo, la mayoría. Y después de eso, les... No, eso ya no sería... Eso ya no sería patín del diablo, sería solo el diablo. Pero veía la cabeza cada 25 minutos. Solo tres dos llantas, ¿te pendejo? Bueno, hay cuatro llantas. ¿En serio? A los eléctricos. A los que no se sostenían en todo, inventaron los cuatro llantas. ¿En serio? ¿Me pican un poco aquí o qué? Sí, me pican un patrón de los brazos. ¿En serio? ¿En serio? No, 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 no. ¿En serio?